Una nueva experiencia forrajera llega a Meguino. La jornada de capacitación de producción de forrajes y nutrición animal se hará el 28 de noviembre en el kilómetro 308 de la ruta 188. Desde las 8 y 30 horas habrá charlas, paradas a campo, demostración de maquinarias. Todo lo que hace falta saber para enfrentar estos tiempos de la mano a los principales especialistas. La entrada es libre y gratuita. Convocan Clash y Forratec. Informes de inscripción al 011-5353-5090.